¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Pochorrex, tenemos como siempre un videito más. En el primer capítulo vimos el inicio de toda la saga, tutoriales, así. En el segundo vimos las demás cosas que trae el juego, como los eventos, que todavía ya no voy a hacerlos, porque sí están difíciles. Eventos de desarrollo, que es lo que estoy haciendo. Aquí hay más eventos, al parecer, pero no los voy a hacer hasta después, ya que sí están un poco difíciles. Mira, estos van a salir en otros tiempos. Ahorita solamente está este, evento de desarrollo, solamente hasta, creo que, ¿hasta cuándo? Hasta el 24 de marzo. Entonces, todavía tengo tiempo para hacerlo, después lo haré. Ya hice uno de dos que me faltan. Y próximamente irá abriendo más eventos como estos que saldrán en otros días. Pero bueno, yo ahorita voy a seguir con la historia. Dice acá, modificación por primera compra. Ahora, yo no le he metido a este fan de Facebook, ¿qué más dice aquí? Comparte y gana, y evento de... Esto no lo había visto, pero bueno. Vamos a continuar con la historia principal, vamos a ir ahora. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh... Dice... Bueno, vamos a ver. Es llegar ahí. Al parecer también puedo ir a varias partes de esta ciudad, pero pues no lo he hecho. Y bueno, vamos a ir. Logro desbloqueado. Atención, Gentusa. Si nos sacáis la espada antes del acoso, pagaréis los impuestos multiplicados por 10. ¡Eso es ridículo! Multiplicados por 10. No podemos producir ni una sola botella de cerveza sin agua. Por la ofensa del caballero sagrado y por fanforreñar sobre la amistad de los 7 pecados capitales. ¡Es nuestro castigo! ¡Maldito sea todo esto por ese mentecato de Mead! ¡Mead! ¡Tú otra vez! ¡Me estás quemando la sangre, enano! Pensándolo mejor, multiplicaremos los impuestos por 20. ¿Cómo va a sacar la espada de un albañique? ¡Ya basta! Alcalde. ¿Quién pisoteó el orgullo de los aldeanos? Dime, ¿quién Mead? No, para nada. Sus acciones eran simplemente un eco de lo que cada uno de nosotros pensaba. Un solo para mi hermana que me acaba de dar rey. ¡Quiero ayuda! ¡Hagamos eso juntos, Mead! ¿Se lo pague, Clint? ¡Es que no me habéis oído los impuestos por 20, por 20! ¡Bien, vamos allá! ¡No se mueve ni un pelín! Gracias a los que nos están siguiendo. ¡Ya solo nos queda otra porquería de cerveza! ¡Vamos! Ok. Dice... Venita noche igualmente. Dice aquí... Verdades ocultas. Ok, y esta era la misión. Los aldeanos de la plaza están intentando sacar del suelo la espada de un caballero sagrado. Ve y saca la espada. Ok. Ok, entonces aquí tengo que ir hacia acá y picarla aquí. Y sacar la espada. Pero es como una misión también de batalla. Este... Y pues bueno. Gracias a toda la gente que está viniendo de parte de Barbie a vernos en directo. También es que esto estamos grabando para Tutube o para Facebook. Y pues estamos jugando este nuevo juego que acaba de salir el día de hoy. Ok, fíjate cómo se esfuerzan esos idiotas. Por vosotros mentecatos. ¡Eh! ¿Quién no sabe? Apreciar una buena cerveza. No la merece. Gracias por la bebida. Lo siento. Ahora no tengo dinero. Pero... ¿Esto sirve? Ok. Van a batallar. A ver. Ellos son rojos. Entonces hay que acabarlos con azules. Y no tengo azules. Ese es el problema. Entonces tengo que atacarlo con lo que sea. Un ataque de cada uno. Ah, pero no tiene ni vida, güey. Está pesado, Hattori. Está muy pesado. Este juego no es liviano. A ver. Entonces con este, con este. A ver. Ahí está el ataque final. No sé si faltan más de ellos. No, creo que ahí se acaba la misión. Está, tuvo paz. A ver. Hasta subimos de nivel. Ha recuperado toda la resistencia. Aumenta de resistencia máxima. Aumenta de cantidad máxima de amigos. ¿De amigos? O sea, que sí tiene algo como que online, ¿no? Este pedo. Todavía no podemos agregar amigos, pero dice que sí podemos. Que no podemos. O sea, nos decía cero amigos. Dije, ¿qué pedo? A la madre, cómo la sacó de fácil, ¿vieron? No manches. Coño, dientres. ¿Cómo habrá podido ese cero landir la espada de un caballero sagrado? Oye, ¿tú no serás? Pero sí, soy un tabernero maravilloso. Iba a decir otra cosa. Mide, discúlpanos. ¿Nos perdonas? Venga. Mide. Lo siento mucho, Mide. Él es como su abelito, güey. Sus padres fallecieron y pues lo ha cuidado a la ciudad, güey. Se sentía feliz por haber hecho algo bueno. Ah, logro alcanzado. Alcanza el rango jugador 4. Ok. Y pose episodio 5 milagro. Nos dan eso. Perfecto. Y también el nivel de amistad ha aumentado. Bernia. Opinión popular de los aldeanos sobre ti. Un forastero desconocido. No lo perdones la vista. Recompensa del logro de amistad. Tiene la tienda de materia desbloqueada. Tienda de materia. La taberna de Borhat nos ha salvado. La espada que bloqueaba el suministro de agua ya no está. Podremos volver a producir cerveja. Esto hay que celebrarlo. Vamos al Borhat. Hoy te vamos a llenar los bolsillos, tabernero. Oh, clientes. Hoy va a haber movimiento en taberna. Tiene que haber para todos. Dice episodio 6 y se hizo la paz. Los aldeanos se muestran agradecidos y prometen gastar una cantidad ingente de dinero en la taberna. Compra ingredientes de cocina en la tienda y habla con Hawk en la taberna. Ok. Ah, ok. Acá están las cosas que... Visitante de la aldea. ¿Eso de visitante de la aldea qué es? Y acá dice tienda de materiales. Ok. Lo que me sale del lado izquierdo, al parecer, son las cosas que están en la aldea. Ok. Y aquí hay un mercader de materiales y puedo comprar cosas con el oro que tengo. ¿Verdad? Aquí puedo... ¿Cuánto debo comprar? ¿Cuánto hice la misión? No sé. Voy a comprar uno de cada uno de estos que me están marcando aquí. Para no comprar de más y no gastar de más y utilizar el dinero para otra cosa. Ok. Creo que con eso... Le doy para atrás. Dice... Dice... Los aldeanos se muestran... Compra ingredientes de cocina en la tienda y habla con Hawk. Recompensas de la misión. Ah, ok. Tengo que ir a la taberna ahora porque ya compré creo que lo que necesitaba, que estaba arriba. Dice... Compra eso. No había visto que estaba ahí en pequeño, pero sí compra las tres cosas. Y así cada vez que me tenga su misión, pues ya veo que es lo que tengo que comprar, ¿no? Entonces dice... Tenemos un megollón de clientes. ¿Qué andas haciendo? Métete aquí y échame una mano. Y te lo voy a sintetizar todo. Mucha atención. En la taberna podemos satisfacer a los clientes de varias formas. Empezamos con la cerveza de Vernia. Ok. Ok. Al parecer la taberna va a tener varias cosas. Desde aquí puedes conseguir cerveza de Vernia rápido. Estamos a tope. Ok. Le pico. Y sirvo la cerveza. Ok. Cerveza de Vernia. Y si tienes la cerveza, es hora de servirla. Ok. Le pico ahí. Y servimos la cerveza. Ok. La limpieza es fundamental en toda taberna. Que se precie. ¿Qué hay que hacer cuando un cliente se marcha? Limpiar la mesa. Claro está. Ok. No manches. Perfecto. Bien. Ya estamos listos para recibir a más clientes. Vamos a trabajar duro para obtener muchos beneficios. Me dieron 10.000 de oro. Ok. Por la misión. Al parecer. ¿Qué hice acá? Tengo que atender a los clientes. Creo. Es como si me... Ah, no. Tengo que hacer de comer. Sí. Tengo que hacer de comer. Creo. Carne madura. Creo que más tengo eso. Y... Vamos a poner verduras. Y... Raciones. Uno. Preparar plato. A ver. Empanada de carne con verduras. Entonces, ¿qué había que hacer? Compre ingredientes de cocina, tienda y habla con Hawke en la taberna. Ah, tengo que hablar con Hawke. A ver. Tenemos ante nosotros una gran oportunidad de engrosar las arcas de la taberna. ¿Qué haces ahí como un pasmalote dando? Se hizo la paz. O sea, ya no me va a hacer hablar con él y ya, ¿no? Llegué una persona rara. No había pedido esto. ¡Ay, madre! ¡Aquí, Dios mío! Todos quieren que ande por un lado y para otro. ¿Y qué? ¡Se le vean los calzones! Pero en el juego no se le ven, güey. Hay como censura. Me da a mí que no se quede culpa de los cargos. ¡Lo sabía! ¡No vale para nada! No leí lo que dije. Mira, no deberías hacerte el importante con nadie. Y cuando aquí sabemos, sobra todo lo que has hecho. Como sigues con esa actitud, te dejaré en el bosque de los sueños blancos. ¡No! El bosque de los sueños blancos es un bosque tenebroso en el que ni siquiera los cobertos sagrados se atreven a entrar. Ya he aprendido la lección. No me vayas a llevar allí. ¡Me lo prometes! Sí, ¿verdad? Y no intento señalarme. Yo sé muy bien cuando traemos algo. No entendí lo que dijo el último. Dicen, ¿dónde descarga su juego? Está en la Play Store. Ve a explotar mi cel, Nokia. Me dijo, nunca entendí por qué la gente que probaba la comida de él le sabía mal. No sé. ¿En qué estás jugando? ¿Teléfono o consola? Ahorita estoy en un emulador. Mientras instala los archivos adicionales, ves partes del anime. Eso está chido, ¿no, Hattori? Van por las calzones. Ya sé. Viene Diana. Mi león, Elizabeth, se acaba de ir de la taberna. ¿Quieres ir tras ella? ¿Eh? Ah, vas a salir de consolarla. ¿Qué va? Voy al baño. Ay, qué jefe más desconsiderado. En serio, el destino de esta taberna están mis jamoncitos. Qué pedo. Le dice, vete frustrada a causa de sus continuas torpezas. Sale al exterior, finge ir al lavabo y ve tras ella. Ok. Ok, entonces tengo que ir al lavabo. ¿Cómo? Sale al exterior. Entonces tengo que salir al exterior. Ok, ella está aquí. Sí, aquí está la misión, güey. Tengo que salir. Ok. A ver, y luego si no, una cinemática. ¿De cuánto y en qué dirección está Bernea? Y quiero información precisa. Este es el sureste. A las 4 en punto de aquí, a 12 kilómetros. La dirección será esta. Ah, esa parte del anime me acuerdo, güey. Como bien traes, ¿no? Porque sabe que está hacia allá él. Y él sabe que viene. Meliodas. Perdona, sé que no es del momento. Pero al ver al mid, me he acordado de mi padre. Ah, ¿sí? Espero que esté bien. Quizá algo más a la izquierda. Ay, sé que no es momento de regodearme. Muchos están sufriendo el yugo apresor de los caballos sagrados. Mi comportamiento no es propio de una princesa. Pero me has encontrado. Deberías estar más animada. Decidiste proteger a tu pueblo y lograste llegar hasta aquí. De lo contrario, nada de esto había tenido lugar. Histe lo que debías. Y con eso basta. Yo también tengo que hacer una cosa. Meliodas. Esa escena es épica, güey. Es parte del anime. Es muy cabrón. Así que estás vivo. Los siete pecados capitales. Meliodas. Ay, güey. Casi sale en el anime. No, esa escena es épica. Ahí está. Ese era el caballero sagrado que provocó tanto molestar en el pueblo. Creo que sí. Será mejor que abandonemos el lugar cuando antes. Pero, ¿y si vuelve a sufrir un ataque? Correremos mucho más peligro si nos quedamos aquí. ¿Habrá algún lugar seguro donde podamos escondernos? Pues ahora que lo pienso, Meade dijo que el bosque de los sueños blancos sería el último lugar al que iría. E incluso los caballos sagrados evitan aquel lugar. Perfecto. Decido. Pero no vamos a ir allí a escondernos, sino a seguir un plan elaborado. O sea, sí, seguro que allí mora otro de los nuestros. Vamos, salgamos a por nuestros camaradas. Y se supera el escenario principal detrás del rey relámpago en el bosque de los sueños blancos para encontrar aliados. Y luego aquí le vamos a comenzar. Y creo que hoy nos vamos a encontrar con... ¿Cómo se llama? Ok. ¿Qué hice? Supera el escenario principal detrás del rey relámpago. Pero aquí ya no hay nada adentro, ¿verdad? No hay misiones ni nada. No, no, no. Creo que hay que ir a... ¿Para qué es el ojo? Ah, para no ver todo lo demás. Hay que salir, ¿no? Ah, no, es en World. Sí, ves. Había que picarle a World, al mundo. Y aquí tenemos que ir allí. ¿Y cómo decido? Encontrarás varios objetos en tus viajes. Podrás verlos y gestionarlos en el almacén de objetos. Ok. Ya se nos reveló esta cosa. Y aprovechemos esta oportunidad para echar un buen vistazo al almacén. Ok. Es la primera bastaña del almacén. Encontrarás los materiales. Se trata de los diversos materiales que necesitarás para tu desarrollo. Ok. Elige tu categoría para objetos en la parte superior para ver otros objetos almacenados. Cocina. La pestaña de cocina recoge los platos completos y los ingredientes de cocina. La pestaña de consumibles presenta los tíquetes de alterada y otros objetos que puedes gastar. La pestaña de varios incluye los objetos que pueden vender y objetos de misión. Y el menú de equipo contiene el equipo de uso y el equipo que tienes. ¿Quieres vender fácilmente objetos que no uses? Prueba la ventaja múltiples. Puedes seleccionar varios objetos para venderlos de una sola vez. Pues bueno. Vayamos al bosque de los sueños blancos en busca de aliados. ¿Y para qué me mostraste esto, güey? Si no lo puedo usar todavía. Me dan 10.000 de oro. Ahora sí, ya antes no podía. En ningún capítulo pude hacer esto. Entonces ya puedo ver todo el mapa. Me imagino que después irá creciendo como acá que hay nubes. O no sé. Mira, acá está todo esto. Me imagino que después irá creciendo esto del mapa. Pero bueno, aquí podemos ir acá, que sería donde es la misión, ¿no? Pero aquí hay como que algo en medio y tenemos que ir a combatir, ¿no? Tenemos que ir a combatir. A ver. Vengo con pan. Solo para la gente que nos está siguiendo en vivo. Aquí hay. Estos son verdes, entonces hay que atacarlos con lo que sería rojo. Rojo, 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 homocojo. Este vamos a moverla para acá. Para estarla y potenciando, ¿no? Entonces vamos a usar a van. Y van. Pero van, ¿qué van? Está potente. Se echó. No, no. No acabó con la una araña. Ok. Entonces ahora... Ahí está, me lo voy a guardar porque esto todavía no es nivel 2. Y vamos a... Este... Utilizar... Este con este. Y vamos a utilizar este y este. Ah, ese también lo tenía. No me di cuenta. Pero mira, esta ya como lo subió el nivel, está impotente y lo mató de un solo cabezazo. Pero mira. ¿Qué es lo que quería hacer? Contraataque. ¿Vieron? Hice el contraataque. Que no me salía antes. Es que cuando ataque él, le pique para arriba. A ver. Y no hice el superataque. Pero bueno, creo que se me guarde. Espero que se me guarde. El monito. Ok. Vamos a dar 2.000 de oro. Y continuamos en el camino. A ver, vamos a dejar que cargue. Vamos a llegar. Ah, no. Todavía falta otra parte del camino. Dice que le pique. Ah, no. Bueno. Ahí está. Y aquí tengo que tener otra batalla. Que no se me acaban los de esos. Quién sabe cuándo sea. Cuando se me acaben como que las energías para poder seguir jugando. Porque nomás tengo 23. Y otro tipo de arañas más poderosas me sope ahora. Ok. Vamos a ver. No, no se me guardan, güey. Entonces, como no se me guardan. Vamos a hacer un movimiento. Usar esta. Y esta. A ver. ¿Ya? Tan potente tengo ya. A esto, güey. Que de un solo ataque. Del cerdo. Dejado. Con un solo ataque destruí todo. Sí le eché toda la potencia a ella, eh. A ver. Principal. El cerdo siempre es principal. Y él sale. Y se nos hace el último caminito hacia el árbol. Que tenemos que ir. Y ahí llegamos. Y ahí sigue la historia. ¿Ahorita has enterado? ¿De qué? De lo del fuerte Sogres. ¿Del Sogres? Sí. Por lo visto, desde que se vino abajo. No han parado de entrar. Toda clase de monstruos. Aquello ha dejado de ser una zona de segura. Además, los cabellos sagrados están recaudando fondos a la fuerza de la aldea colindante. Ya teníamos bastante cuando llegaban a los civiles a prepararse para la guerra santa. Y ahora nos quitan el dinero. Los cabellos sagrados son peores que la propia guerra santa. Quizás debiéramos pasarnos a echar un ojo. Se ha desbloqueado fuerte Sogres. Algo de batalla ahí, güey. Se nos desbloqueó algo. Aquí podemos seguir con la historia. A ver. Y aquí sigue la cinemática. Y esta es de una parte chida. Miluidas, ¿de verdad crees que los siete pecados capitales se ocultan en este bosque? Puede ser. ¿Cómo? Es que ni siquiera estás seguro. Dicen que aquí habita un monstruo de lo más horrible. Bueno, tengo mis razones para venir. Como veis, es complicado atravesar el bosque de los sueños blancos a caballo. Y es fácil desorientarse. Incluso los cazadores y los viajeros se evitan. Parece el lugar perfecto para esconderse. Vamos, no te quedes atrás. Sí. Déjale en paz. A nadie le gustan los cochinillos con malas pulgas. ¿Eh? Oye, ¿cómo que cochinillos con malas pulgas? Tengo varias copias de mí mismo. Mira, yo soy el verdadero. ¿Este es el supuesto monstruo? De cierto modo es bastante contendidor. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ah, sí. Batalla contra puros cerdos. Este, ok. Interesante. Muchos son azules. A ver. Y con un solo ataque tuvimos. Ah, pero faltan dos. O sea, que lo que me están diciendo es que como la tengo tan potente a ella. Debería de empezar a poner puros ataques de él. Y eso acabará con todo, güey. Una cabezazo, otro cabezazo. Y ya acabamos. O sea, desde ahora en adelante tengo que subirles el nivel a todos, crack. Estuvo muy fácil. Interesante. No tienes piedad. ¿Hook? ¡Elizabeth-chan! Ni siquiera mi mamá me pegaba. ¿Hook-chan? ¿Por qué me mira la faldita? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¡Melioga-sama! ¿Sabes que soy yo, verdad? Estoy aquí. No, yo soy la verdadera. Largo. Sal de aquí, humano. Abandona este bosque. No tengo claro cuál es la de verdad. Ahora vamos a ir contra ella. No, no. ¿Qué pedo? La emergencia de los escondites. Vamos a ver. Veamos. ¿Cuál de vosotros es la auténtica, Elisabeth? Yo. Hazme caso, por favor. Hazme cualquier cosa que me pidas. Muy bien. Haced lo que os diga. Quitarse las bragas. ¿Listas? Convertir la mano derecha y poner la izquierda en la mejilla. Ahora decir mi nombre como... ¡Melioga-sama! ¡Eh, me puedes acostumbrar a esto! ¡En qué derecha de pemplinas! Por último. Saltar lo más alto que puedas. ¡Arriba! Lo siento, no puedo. ¡Increíble! Son esos diablillos traviesos, los esconditos. Así que los esconditos son los monstruos de este bosque. Veamos tras ellos. Ok. Se está poniendo bueno. A ver. Ok. Pues vamos a usar a Hawk todo el tiempo, wey. Porque sé que con Hawk los voy a matar de volada. Y sí. Estuvo fácil y sencillo para toda la familia. Ah, no. Todavía falta otro ataque. Usamos a Hawk. Y ya que usamos al otro. Que debería de subirle el nivel a... Al área principal. Decidí darle primero al otro. Mira, ni siquiera Meliodas va a poder tumbarlo de un solo ataque, ¿verdad? No. Solamente porque le subí todo a Hawk, wey. Qué loco, eh. Y ahí está. Finiste ataque porque hice contraataque. Ok. Te piqué en el momento indicado. ¿Ya viste las tres estrellas? Ya, ya las he estado viendo. Ok. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver qué es lo que pasa. No les podré asegurar que se dirigen a un lugar importante. Oh, mirando más. Una chica. Amigas que esos monstruos quieren lanzarse sobre ella. ¿Quién atacaría así a una chiquilla? Sí. Una pequeña. Sí, pequeña. No es tan pequeña, eh. Y ahí que termina. Y seguimos con cara de cara el pecado de la envidia de la serpiente. A ver. A ver. ¿Qué se está trabando esto? No quiero que se trabe. Se está trabó. Se trabó, chavos. ¿Por qué se trabó? El huevo muy bien, wey. Se me traba. Se me trabó. ¿Por qué se trabó, crack? Iba muy bien todo este pedo. El capítulo iba perfecto. Iba perfecto. F. F de fundío. A ver que cargue esto. No, ¿por qué? El juego iba perfecto. ¿Por qué me sale esto? Paquete de iniciación de dos mil euros, capitán de los que... Ok. Ahora me salen los anuncios, wey. A ver. A hacer que cargue. A ver si puedo ir a la historia. Muy bien. A ver. ¿Y esto? Ah, ok. Ahora sí comienza. Ok. Entonces vamos a... La historia principal sería... ¿Dónde me meto a la historia principal? Misiones. Ir ahora. Ok. Al parecer tengo que salir del mundo para hacer las misiones esas. Vamos a ver si ahora sí no se traba. No, esta vez no se trabó. No sé qué pasó. Diana. Diana, no hemos podido impedir el avance del camino sagrado. Diana-sama. Diana-sama. Es una gigante. Y bien buena. Un cabrero sagrado. ¡Es enorme! ¡Es enorme! A ver. Vamos a ver que cargue esto. Ah, te voy a hacer hacer batalla. Yo creí que iba a salir cinemática. ¿Y ella no sale o qué? Vamos a matarlos a todos. A ver. Ok. Hawk es bueno para este pedo. Ah, ok. Ese es el ataque que hace eso. Que no sabía. Entonces, ya lo tengo de él. Entonces, vamos a subirlo nosotros. A ver. Bien. ¿Y ya? Es todo. Dame el ataque, Hawk. No tengo ataque, Hawk. ¿Por qué me lo quitan, crack? A ver. Vamos a usar este. Vamos a usar este. Y vamos a usar este. Ahí ya acabaron esos. Y luego sale la mera mera chica gigante. Ella tiene 14 y tiene 20. Ok. Entonces, vamos a usar este. Vamos a usar este. Y vamos a usar este. A ver. El super... Poder de Van. De Vechido. A la madre se pasó de verga. Le bajó nomás eso. ¿Cuánto que esta le iba a bajar? Ah, no le bajó tanto. Pero bueno. ¿Cómo es que no le bajó tanto? Que no me mate, crack. A ver. Vamos a usar esto. Y esto. A ver. Un cerdo. Con ese va a tener. Con ese va a tener. Ataque final. ¿Cómo es que un cerdo te mató, gigante? Pero bueno. Así es este juego. En el anime real. Eso no hubiera podido. Ok. Y la vamos a aceptar. Y vamos a ver el último capítulo. Va a dar este capítulo también. Capitán. 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 ¿Cuánto te ha echado de menos? ¿Capitán? ¿Dian? Así que esa gigante es una de los siete pecados capitales. Diana, el pecado de la envidia de la serpiente. ¿Y este quién es? Mucho gusto, Diana. Me llamo Elizabeth. Acompaño a Meliodas en una larga travesía. ¿Vivo el capital? ¿Serás Ligón? Por fin encuentro al hombre que amo y resulta que aparece con otra chica. Me he roto el corazón. Y por eso Elizabeth ha salido en busca de los siete pecados capitales y podría impedir el descontrol de los caballeros sagrados. Ya veo. No lo sabía. Creo que me he precipitado. Lo siento. No me lo sabía. No me lo sabía. No me lo sabía. No me lo sabía. Da igual. Yo proseguiré este viaje con Elizabeth para dar con los siete pecados capitales. Quisiera encontrar una cosa. Estupendo. Iré con vosotros. Yo, Diana, el pecado de la envidia de la serpiente. Os ayudaré. Así me gustan grandotas para que me bajen la caja de Conflays. Bueno, ya vamos al último capítulo de Diana. Al parecer ya la tengo como parte del equipo. Puedo pelear con ella. ¿Qué es eso? Qué raro. En este bosque no brundan los animales. Yo diría que huele a lluvia. Anda, mirad. Eso es. Un relámpago. ¿Eh? ¿Esto qué es? Capitán. Siento una cosquilla por todo el cuerpo. No me puedo mover. Tú eres... Por fin nos encontramos. Los siete pecados capitales. Ok. ¿Esto va a ser batalla o qué? Así pasaba en el anime cuando los encerraba en el rayito. ¿Lo estás grabando? Sí, me creo, Axel. ¿Estás seguro? Tú jamás me has derrotado ni una sola vez. Eso fue hace eones. Ahora soy más poderoso que cualquiera de los siete pecados capitales. A ver. Camino sagrado. Monte a... 29 versus 14. Entonces, me estás diciendo que debía atacar con ella. A ver. Y vamos a usar esto. ¿Cuánto le bajó? Ah, este es como si fuera jefe. ¿Ya vieron cómo está la vida arriba? Tengo que bajarle todo eso. Ok. Entonces... Un escudo. Doble. Ok. Ya puso dos cartas. Tal vez debí haber hecho otra cosa. Pero bueno. Tiene la vida crack. Doble golpecín. Y falta su ataque. Cuanto a Meliodas. Ok. Entonces, vamos a utilizar este para que esos dos se junten. Utilizar este para que esos dos se junten. Y utilizar este. O sea, que sean doble ataque. Tal vez en lo que hayamos... Mira, a ver. Le baja mucho más, güey. Cuando es doble ataque. Mira. Le baja mucho más que los ataques normales. Hay que empezar a utilizar eso. Ver cómo puede hacer dobles ataques fáciles. Ah, pero es cierto. Utilizó un ataque chilo, güey. Vamos a ver. A la madre. ¿Cómo se ve eso, crack? Y todo siempre contra Meliodas. Y los demás, crack? Bueno, ahora sí le dio otra. Entonces, vamos a ver. Tenemos este. Utilizó un chingo de atacas, mi compadre. A ver. Vamos, vámonos. Ese ataque siempre es bueno. Siempre le baja un buen. A ver. Y por último. Vamos a darle las definitivas. Para que ataque con ganas. Vamos a darle. Deja que ataque él. Ok. Vamos a poner esta. Esta. Y esta. A ver cómo se venían los ataques. A ver. ¿Cómo se ven los ataques de Diana? No se venían los ataques de Diana. Ya no mató los dos. Se ven mamalos. Y con ese tubo. Con ese ya lo mató. No necesita los otros dos. Los otros dos sacando todo el ki. Quiero decir tus últimas palabras. Antes de morir. Quisiera saber qué fue de los demás. Bien, verás. De los cinco que quedan. Hay tres de los que no sé nada. Pero ya nos hemos encargado de los otros dos. El pecado de la codicia del zorro. Está encerrado en la prisión del baste. El pecado de la pereza del oso. Está muerto y abandonado en la capital de los muertos. Pero descuida. Me encargaré de que pronto te reúnas con ellos en el más allá. Una información interesante. Gracias pequeño Gil. La prisión de baste y el capital de los muertos. Voy a tener que pasarme por allí. Así que te expusiste intencionalmente a un golpe. Para conocer el paradero de tus aliados. La verdad, ya veremos quién se alza con la victoria la próxima vez. ¿Qué pedo? ¿Cómo baila? Ok. Subimos la experiencia. Aquí le damos a aceptar. Aquí se busca de aliados. Y le damos a aceptar. Vamos a ver si termina con alguna simática que aquí está. Y dice, esto es el fin. Vale, hasta luego. El capitán ha dicho que hasta luego. Suéltame. ¿No te había dicho que a las chicas no nos gustan los chicos con tanto carácter? Valió mal. Gracias Diana. ¡Idiota! Me has dado muy fuerte. Bestia, ahora me toca a mí. ¿Estáis bien? Sí. Eh, ¿dónde está ese cerdo? Aquí el único cerdo. ¿Qué hay eres tú? ¡Qué bien huele! ¡Ah! Meliodas. ¿Te has hecho daño? Ah, no, no es nada. Oye, no te acerques tanto al capitán. Mi deber es permanecer a su lado. Si sufre daño, la que debe cuidarlo soy yo. ¡Ah! ¿Y yo qué? Ese maldito me ha dado un buen puntapié en el trasero. Iré a buscar algo frío para ponérselo en ese culito. Al final eres la única que se preocupa por mí, Elizabeth. ¿A poco sí pusieron la palabra culito en el juego? Y bueno, ahí acabó, gente, este, creo que tercer episodio que llevamos ya en la saguita esta. Y pues ahí va. Está chido porque pues están pasando todos los episodios. Ha desbloqueado la nueva tarea diaria. Ok, eso está bueno para todos los días estar haciendo algo en busca de aliados. O sea, recibimos ahí a Diana y nos abren otras cosas. Y vamos a ver. ¿Tiene las menoplas hechas polvo, Diana? Ah, sí, no importa. ¿Estás bien, capitán? Sí, no me ves, tranquila. Bueno, ahora que sabemos dónde están, salgamos de aquí y descubramos su próximo destino. Eh, el sueño de una chica. Miliós, a pesar de haber sufrido graves heridas en una violenta batalla contra Gil Thunder, permanece impasible según la información de Gil Thunder. Dirígete a Dalmari para encontrarse a los demás. Ok. Un momento, ¿por qué no te aseguras de que hemos hecho todo lo que había que hacer antes de partir? Es lógico pasar cosas por alto si no echas un vistazo en general. Voy a explicarte cómo puedes estar al día con tus tareas. Las misiones diarias, ¿no? ¿Lo ves? Es muy sencillo con chotelas recompensas que te has dejado en el tintero. Volvamos a nuestras aventuras. Ok. Ok, haz bloquear nuevas tareas, ponte equipo. A ver, que vayamos a la taberna. Ah, mira quién está ahí. En la ventana. Oye, capitán, ¿sabías que puede ser? Un saludo para Lugio que nos está dando un ride en el video, en el directo de Twitch. ¿Sabías que puedes ser mucho más fuerte si te pertrechas con objetos de equipo? Ya eres fuerte, pero quiero ver cómo aumentas tu potencia, capitán. Ok. Un saludo para Lugio que anda por ahí en el chat. Son ropocos, Poncho, perdona. No pasa nada, Lugio, así es la vida. Eh, ya has desplegado nuevas tareas. Alcanza el nivel de amistad 3. Ok. Ok. Y acá, mira, hay más tareas. Puedes aumentar tu nivel de amistad con el último de los y ayudas a sus vecinos. Aumenta tu nivel de amistad. Podrás comprar artículos más valiosos en las tiendas, lo cual te permitirá disfrutar de más aventuras. Eh, vamos a ayudar a los aldeanos a Vermi para aumentar nuestro nivel. Ok. Como que ya cada vez nos dan más cosas que desbloquear. Esto está lleno de cosas. Como aquí, mira. Aquí me dice que hay más cosas. Ahí de los vecinos. Ah, no, pues es esto. Y aquí puedo ir y hacer la misión. Y regresarme. Ah, pues están todas las misiones también en la taberna. Ok. ¿Qué hay que hacer? Pero bueno, yo lo voy a dejar aquí. Estas misiones las voy a hacer en el siguiente capítulo, gente. Ya voy a parar el video. Este, voy a dejarlo aquí. Yo sé que iba para allá, pero lo voy a dejar aquí. Para que en el siguiente capítulo hagamos todas esas misiones. Y después continuemos con la historia principal del juego, ¿no? También, antes de irnos, había visto que ya está aquí. Está en la opción de batallas. Donde están eventos principales. Como estos que ya habíamos hecho. Vean. Pero, este, tiene mazmorra especial. Equipo. Y después estará jefe. Jugador contra jugador. Y mazmorra entrenamiento. Entonces, no sé si después, como aquí, mira. Este de aquí. Hay una actualización programada. Como que tal vez esto sea algo ya competitivo. No sé. Pero habrá que ver próximamente. Cuando el juego vaya ahí desbloqueando cosas. Entonces, aquí voy a dejar el capitulito. Ya que ya duró un buen. Este. Y pues bueno. Rompan ese botón de like. Síganos en Twitch. Activen la campanita. Síganos y dejen su like. Y síganos en Facebook. Y ya saben ustedes todo el pedo. Nos vemos hasta la próxima gente. Los quiero un chingo. Se cuidan. Bye, bye.